Hola amigos, ¿cómo están? Soy Javi Sánchez, la voz de Asnoth, y este video es para darle las gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo referido hacia mi trabajo en esta última temporada de Bleach. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y cuídense las espaldas porque Asnoth puede aparecerse y les va a infundir mucho miedo. ¡Hasta pronto! El miedo puede conquistarse con la experiencia. Entre más fuerte y experimentado seas, más difícil es caer en esa ilusión. Sin embargo, el verdadero miedo no tiene una razón. ¿Sabes por qué? Porque el miedo no es una emoción, es un instinto.